saludos amigos y amigas de youtube esto es electrónica vargas y en este día les traigo este televisor de la marca techno master el modelo es 32 q 500 s la cual vamos a mostrarle la falla que está presentando vamos a darle la tecla power aquí como vemos pues nos sale el logo de techno master vamos a esperar a que inicie como podemos ver en la parte superior se pueden alcanzar a ver unas rayitas vamos a esperar que inicie bien vamos a acercarlo más a la cámara para que puedan apreciar aquí si pueden ver si se fijan bien aquí hay una distorsión en lo que es la imagen o como le llaman imagen doble ya lo que han visto en mi vídeo ya saben cuál es el procedimiento que se debe de aplicar en esta falla pero en este día no vamos a cortar lo que es las líneas en lo que es la parte de la tecón aquí vamos a aplicar otro método para solucionar esta falla entonces vamos a vamos a chequear lo que es la tarjeta tecón evaluar los voltajes si están estables y todo esto para poder llegar a esta falla muy bien ya tenemos el televisor destapado primero vamos a iniciar por lo que es la etapa de la main vemos que una main bow al combo la cual trae todo incluido y está lo que es la tarjeta tecón también quiero aprovechar si eres nuevo en el canal y estás viendo este vídeo por primera vez te invito a que te suscribas que activen la campanita de notificaciones para que estés pendiente y te lleguen las notificaciones de los vídeos que estaremos subiendo y así puedas aprender más sobre estas reparaciones entonces aquí vamos a acercar la cámara a lo que es la etapa de la tecón donde tenemos el problema aquí vamos a explicar un poco sobre la tecón para las personas que no tienen mucho conocimiento que están iniciando entonces esta etapa que vemos aquí es lata la etapa del circuito conversor de cdc o el de fuente lo lo podemos identificar porque trae por ejemplo cuatro bobinas en este caso está de contra el 4 pero hay muchas que traen 2 y aquí son donde vamos a tener dos tipos de voltaje que son los que van a alimentar este integrado uno va a tener 3.3 y el otro va a tener 12 voltios muy bien este integrado o esta etapa que está aquí es la etapa de vídeo o el chi de vídeo la cual va a estar junto a este integrado que es la memoria también tenemos aquí lo que es el circuito corrector de gama y otros integrados también que tenemos asociado a la misma tarjeta el circuito corrector de gama vamos a nos cuenta vamos a acercar un poco más la cámara aquí va a tener una nomenclatura o un impreso donde va a tener los nombres que vamos a mencionar como veje a 0 veje a 1 vejeado y así sucesivamente donde se van a medir estos mismos puntos de voltaje entonces aquí pues ya teniendo en cuenta lo que son las tres sesiones aquí lo que vamos a hacer vamos a medir los voltajes que nos emite lo que es el circuito conversor de cdc o la fuente entonces vamos a encender el televisor aquí ya lo tenía en stand by vamos a encenderlo vamos a poner negativo tierra chasis vamos a ponerlo de una parte que podamos el tierra vamos a ponerlo en otra otra sesión para que no estorben vamos a poner el multímetro cerca aquí y vamos a darle a encender aquí tenemos que tener 12 voltios de entrada que son los 12 voltios que no emite lo que emite lo que es la tarjeta mainboard muy bien aquí vamos a buscar el vamos a ver cómo es se llama este el velo y este punto es de 3.3 vamos a buscar el bgh tenemos que tener una lectura de 27 voltios vamos a seguir midiendo los puntos de voltaje este es el abdd tenemos que tener 14 voltios tenemos otro bghd que es un poco más alto tenemos 27.0 26.9 tenemos el b con 5.7 recuerden que todos estos voltajes tienen que estar estable todo porque son muy importantes otro de los importantes de los voltajes o de los puntos importantes este voltaje que es el bgl tenemos que tener menos 10 este ronda dentro de los menos 5 a los menos 10 voltios entonces ya tenemos los voltajes principales estable vamos a seguir midiendo en esta parte de estos integrados tenemos menos 10 voltios ok vamos a medir aquí aquí tenemos si se fijan bien hay una inestabilidad en este punto que es en este integrado que tenemos aquí que está cercano al circuito corrector de gama vamos a medir este otro punto vemos que se va a menos 10 voltios y cambia a 27 voltios esto no es normal aquí tenemos una falla si volvemos y medimos podemos ver que el voltaje no está estable aquí tenemos un problema entonces en estos casos estos integrados la mayor parte de ellos no cuentan con data chips son pocos los que cuentan con esos data chips y es muy poca información entonces aquí pues como podemos ver tenemos un voltaje negativo y también tenemos un voltaje positivo aquí lo que vamos a hacer vamos a aplicarle un voltaje positivo a una de esas resistencias y luego le vamos a aplicar otro voltaje negativo a la otra resistencia que es estos puntos que están aquí donde estamos midiendo tanto esa resistencia como esta otra ya que al parecer este integrado no está trabajando correctamente y es el que está dando el problema si podemos ver el voltaje que tenemos que está fluctuando tanto de menos 10 a 27 voltios es la falla que tenemos aquí de que no hay inestabilidad en lo que es el voltaje y por eso está produciendo este sincronismo o sea este problema de que no se ajusta la imagen y por eso tenemos lo que es la imagen doble entonces aquí lo que vamos a hacer vamos a hacerle esa inyección de voltaje aquí hemos retirado lo que es la LC2 y la LC1 entonces el voltaje que vamos a inyectar que va a ser de este condensador lo vamos a inyectar aquí y el otro lo vamos a inyectar en otro condensador que va a ser de 14 voltios entonces vamos a ir haciendo el proceso y luego después le explico muy bien ya aquí como podemos ver hemos acabado de hacer lo que es el puente del punto LC2 hacia este capacitón y de aquí de este otro punto que es el LC1 hacia este capacitor entonces vamos ahora a medir los voltajes para que sepan el voltaje que le estamos inyectando entonces vamos a conectarlo nuevamente negativo tierra chasis y vamos a encender el televisor entonces aquí vamos a medir el de este capacitor donde pusimos el alambre blanco aquí le inyectamos menos 10 voltios como podemos ver ya se encuentra estable ahora vamos a medir el otro vamos a medirlo de aquí mismo aquí tenemos 14.2 me estaba midiendo menos 10 a 27 voltios yo lo que hice fue que le inyecté 14.2 ya que sería la mitad del voltaje para así no ocasionar ningún daño pues decidí inyectarle primero esa toma de voltaje y luego le apliqué de este lado lo que es el voltaje negativo ya que los dos me estaban dando ese problema pues decidí inyectarle un voltaje a uno y un voltaje a otro y aquí si pueden ver se soldó en lo que es estos puntos se retiraron estas dos resistencias y se soldó aquí debajo entonces ya lo que hice que deshabilité ese voltaje que estaba aquí inestable y se lo inyecté directamente de estos de estos dos puntos entonces ya aquí lo que vamos a hacer luego arreglar estos cables luego ya de terminar otro punto que no le no le mostré sobre el número de la pantalla vamos a desconectarlo para enseñarle el número de pantalla para si ustedes se encuentran con este problema pues sepan a qué pantalla o panel le estamos trabajando vamos a despegarlo con mucho cuidado ya que es muy delicado este lo tiene en la parte de atrás yo lo voy a dejar aquí en lo que es la descripción arriba o en esta parte 32T24 COD CTRL ahí ya con esa referencia podemos solucionar la falla de esta pantalla cuando se esté mostrando doble con imagen doble así no tenemos que estar cortando línea en esta parte ya que es un poco complicado vamos a ensamblarlo y vamos a probar la imagen a ver cómo se nos está mostrando vamos a proceder a encenderla y ya como vemos ya no aparecen en las rayas no aparece lo que es la distorsión se pueden notar unas rayitas finas pero levemente y al parecer se van eliminando pero eso ya no es problema el problema en sí aquí teníamos el problema de sincronismo o de imagen doble que ya se ha solucionado que es aplicando esta técnica de voltaje en este integrado siempre tenemos que medir los voltajes que estén correctamente en lo que son los integrados tanto el corrector de gama como en el circuito conversor de CDC que estén los voltajes estables y los voltajes que tienen que estar como el VGL y el VGH vamos a probar un video vamos a poner este video para ver cómo se nos muestra la imagen y ya como vemos pues la imagen está perfectamente siempre recordándole que siempre dejamos videos relacionados debajo de la descripción siempre estaremos dejando videos link link del canal y aquí también arriba pues dejamos videos relacionados para que si te gustan estos videos pues te suscribas y sigas viendo más videos para que sigas aprendiendo más fallas y ya como vemos ya este televisor quedó perfectamente como nuevo pues ya ustedes saben mi gente no olviden de suscribirse comenten compartan y denle like hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!